No me digas lo que piensas, creo que lo sé Solo mírame un instante y lo adivinaré Qué difícil fue querernos y dejarnos de querer Y al final de este camino, encontrarnos otra vez En tus ojos no hay secretos, yo lo puedo ver Siempre tienes la palabra que me hace sentir bien Qué difícil fue querernos y volvernos a querer Si el amor es verdadero, todo puede suceder Quédate junto a mí, haz un paso en el camino Voy a hacerte feliz y que el miedo esté olvido Abrázame y verás que eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le das luz a mi vida desde que viví Abré, tómame la mano, no quiero esperar Siente el viento en nuestras alas Vamos a volar ¿Y qué bien se siente amarte? Cuando a mi lado estás Y qué hermoso es mirarte Y abrazarte una vez más Quédate junto a mí, paso a paso en el camino Voy a hacerte feliz y que el miedo esté olvido Abrázame y verás que eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Y no encuentro la manera de decir Que le das luz a mi vida Quédate junto a mí, paso a paso en el camino Voy a hacerte feliz y que el miedo esté prohibido Abrázame y verás que eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le das luz a mi vida Porque tú eres mi energía Que le das luz a mi vida Desde que te vi Desde que te vi Me voy a hacerte feliz y que eres lo que necesito Gracias.